¡Suscríbete al canal! Yo se estaba quedando con un tocaso de tutuca para el suelo en un puto. Disculpen. No sabía que teníamos visitas y solo traje café para dos. Sí, este es oficial Núñez, de la comisaría cuarta, de aquí, de Búrseco. ¿Qué demonios, Glover? ¿Qué le ocurra a tu voz? ¿Y qué hay del chimpancé en el asiento trasero? ¿Y a este cartel qué le pasa? ¿Qué semblanteás y ni me aguantaste, cabezón? ¿Qué demonios? No le entiendo ni una palabra de lo que dice. Uno cachito, por favor. Lo enviaron del destacamento. Tiene problemas para integrarse al equipo. ¿O qué diablos esperabas que hiciera? Que le dé la espalda a la fuerza. De seguro que fueron Smith y Toledo. O que no te quepa ninguna duda de que fueron ellos. Che, che. ¿Qué pasa ahí con la agachada, eh? Perdón, Amento. Ya estamos. ¿De qué me estabas contando, che? Ya me acuerdo de ustedes dos. Ya me sonaba el tonito ese, ¿sabés? Estar Quijochis le dicen a ustedes allá en la cuarta, ¿no? Estar Quijochis o los boludos les dicen. ¿Qué hijo de puta? Este debe haber sido Montero el que me asignó para acá. Óyeme bien, cabarnícola idiota. ¿Alguna vez has bailado con el diablo a la luz de la luna? ¿Has visto la cara de tu mejor amigo perdida como una mancha en el asfalto? ¿Has sostenido la mano de tu prometida mientras exhalaba el último suspiro de su vida? ¿Así que vos querés jugar a ver quién tiene la normativa más larga de los dos? ¿Querés que te cuente el remo más grande que vi en mi vida, nene? Haz mi día, cariño. ¿Me entendés cómo fue la situación? ¡Oh, por Dios! Ahí está. Ahí vamos. Los boludos les dicen a ustedes. ¿Me entendió, piracusa? Así que más respeto, che. Me andan con pie de plomo si ando cerca. Voy a comprar unos puchos y ahora vengo. Y atente, Lucía. Que los tengo junados. Vayámonos de aquí, Glover. Y no volvamos nunca. ¿Crees que podríamos pedir un traslado? Me temo que nos encuentre donde quiera que vayamos. ¡Oh, malditos Smith y Toledo! ¡Oh, malditos sean! ¡Oh, malditos mentales! ¡Oh, malditos News! ¡Oh, malditos! ¡Suscríbete!